Al menos 80 puestos del edificio número 5 del Mercado Central de San Salvador resultaron afectados tras un fuerte incendio, en el que el Cuerpo de Bomberos trabajó durante una hora con 20 minutos para poder sofocar las intensas llamas, que incluso generaron daños en 10 puestos más del edificio número 4. Son materiales inflamables, son materiales combustibles, una zona de carnes, de aceites vegetales, aceites animales comestibles, lo cual enfatizo que es un tipo de material combustible bastante complicado para extinguirlo. Destacar que en el edificio número 5 se quemó aproximadamente un 25%, es decir, evitamos que se quemara un 75% y en el edificio número 6 no se pasó el fuego. Los comerciantes estaban consternados por el incendio y con la incertidumbre si sus puestos estaban entre los afectados. Miren, no dejan entrar ni a las del 4, pero es que necesitamos de entrar porque imagínense la mercadería del 4, quieren dejar de entrar y eso no lo hubieran hecho, porque uno tiene que ver qué es lo que saca, ¿me entiende? Pues a mí de pura casualidad me avisaron como a las 3 y algo en un grupo que tengo. Mientras que otros vendedores confirmaron que habían tenido pérdidas totales. Ya circularon un video de allí cerca de mi puesto y ahí no tengo nada, perdí todo lo que tenía allí. ¿Y qué vendió? ¿Por qué están llamas todavía? Chorizo, o sea, productos, sí, nosotros vendíamos carne y embutidos, y yo pues allí lo perdí todo. Para controlar el incendio se necesitaron más de 50 bomberos, cuatro motobombas y una cisterna, pero según los comerciantes esto no fue suficiente. Que manden los helicópteros con agua, porque esto se necesita agua aérea, las pipas no dan, no dan, o sea, son muy pequeñas, o sea, el país no está preparado para un incendio así, entonces que nos manden el agua, porque hay unos edificios que no han agarrado juego, pero si esto no lo controlan, vamos a perder muchos. El director del Cuerpo de Bomberos dijo que han iniciado una investigación para determinar cuál fue la causa del incendio. Estamos durante el proceso de liquidación también buscando los indicios, las marcas de fuego, es decir, a dónde está más quemado, verificando el sistema eléctrico, porque esto nos genera mucho problema por los cortocircuitos, entonces identificando si hubo algún cortocircuito o si fue alguna otra causa. Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron lesionados. Con imágenes de José Delgado y Carlos Klee, este es un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.